En el exilio fui uno de los colombianos que entregó su testimonio a la Comisión de la Verdad en Europa y especialmente en Alemania, contando toda la situación, todo el drama que implica no solo el exilio sino también la victimización previa y tratando de entender y dar luces sobre esas víctimas que son invisibles porque no nos interpelan en la calle ni los vemos muy seguido como son los exiliados que ya conforman una diáspora muy grande de colombianos que tuvieron que irse del país por efectos de la violencia. En el caso del Caribe hubo tres aportes particulares. Uno fue el aporte de insumos, clave de artículos, columnas y libros para la construcción del contexto de violencia en el Caribe. El segundo fue dos entrevistas como experto en temas de dinámica de la violencia armada en este territorio y el tercer aporte fue la realización y participación en eventos académicos en los cuales no solo se debatió el trabajo de la Comisión sino que también se difundió y socializó el mismo. Muchos profesores de la Universidad del Norte participamos de manera directa o indirecta de distintas divisiones, entonces no quiero que se reconozca eso. Y creo que todos desde su expertise y desde su experiencia investigativa hicieron aportes. En el caso particular nuestro fueron muchos trabajos de Barranquilla, del Atlántico, pero también trabajos que se hicieron en el marco del Observatorio de Dinámicas de la Violencia Armada en el Caribe, del Centro de Pensamiento Un Caribe, nosotros le hicimos un seguimiento a la violencia post-FARC y en ese sentido también dimos luces para entender lo que estaba pasando hacia el final de la guerra con la FARC y lo que ocurrió posteriormente. No, profe, se conoce que hay un capítulo caribe del informe final presentado ayer por la Comisión de la Verdad. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? El capítulo aún no ha sido liberado, no está público en este momento, se espera que próximamente aparezcan los de regiones, pero lo que sí esperaríamos es que haya no solo referencias, sino también información tendiente al esclarecimiento de tres hechos particulares que se convirtieron como en ejes de la victimización en el Caribe. Uno es el despojo de tierras, otro es el desplazamiento forzado y otro fue el secuestro de civiles por parte de la guerrilla con fines económicos. Hay otras problemáticas transversales, como el reclutamiento de niños, la violencia sexual, que esperamos sean abordados también en los apartes particulares que van a tener estos informes de la Comisión. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esos informes no son un punto final, es decir, son un punto de arranque para discusiones, interpelaciones y ampliaciones, entendiendo que la verdad nunca termina de construirse, que esto es el punto de inicio, como te decía antes, y que lo que está escrito ahí no es inamovible, es decir, ahora nos toca a nosotros como sociedad civil, y esperemos que la institucionalidad también lo haga, interpele esos informes, los cuestione, y esos cuestionamientos en algún momento nos lleven a ampliar o a modificar lo que se ha escrito, y ojalá esos sectores económicos y políticos que hoy critican el informe sin haberlo leído, lo estudien y se sienten a dialogar con los que consideramos que lo planteado hasta este momento es válido, y lo hagamos en condiciones de argumentación respetuosa de las posturas de cada uno, como te decía, entendiendo que esto debe dar inicio a un gran diálogo nacional, ojalá al interior de la universidad también demos esas discusiones, y veamos cómo podríamos incorporar aspectos de esos informes en la bibliografía de los cursos, pero volver a retomar la posibilidad de abrir una cátedra de paz, que sea transversal a todos los estudiantes de la universidad, en los cuales se utilicen estos informes como un insumo para el desarrollo de las mismas, y para que nuestros estudiantes se aproximen, no sólo al conflicto armado que se vive en el país, sino a la resolución de ese conflicto armado y a la construcción de paz.